Brasil fue la última selección en debutar en este mundial y lo hizo ante una durísima Serbia que supo apretar bastante a los brasileños que tuvieron que esperar hasta la segunda mitad para gritar los goles. Richarlison estuvo de nuevo en el área y fue el encargado de marcar el doblete para la victoria de la canarinha, el primero de los goles al 62 aprovechando un rebote del portero tras un disparo de Vinicius y el segundo tanto un tremendo golazo, seguramente el mejor gol de lo que vamos de mundial. Centro de 3 de 2 de Vinicius, control con la izquierda, le queda alta a Richarlison y usa la media tijera para marcar este espectacular golazo que se lo vio y gritó así desde las gradas del estadio. Richarlison se convirtió en el héroe de Brasil para darle una importantísima victoria en el debut mundialista. Pero no todo fue felicidad para Brasil, Neymar Jr. tuvo que ser sustituido al término del partido porque recibió una dura entrada del rival a su tobillo. Esta es la imagen exacta de cómo se le hizo el tobillo del 10 de Brasil en pleno partido. Con mucho dolor Neymar salía al banquillo y ahí se lo vio desconsolado, con lágrimas en su rostro y siendo apoyado por sus compañeros que se acercaban a darle ánimos. La imagen del postpartido sin duda es esta, se ve el tobillo de Neymar completamente hinchado, esperemos solo sea del golpe y no haya ninguna fractura. Neymar sale lesionado en el primer partido de Brasil en el mundial. Las alarmas ahora mismo están encendidas, esperando los resultados oficiales de los médicos de la selección brasileña.